Yo creo que se hace una prueba de un estripillito que me vaya usted a acompañar. Esto es muy serio. Y a la tercera va la vencida y me tenéis que acompañar. A mí y a nuestro cuerpo de baile. ¡Vamos allá con la Real Los Chis! Vas contándole a la gente que te mueres tú por mí. No te mueras de repente que me pones a morir. Vas largando a los vecinos que si vine o que si fui. ¡Ay, que me los torbellino! Que tú formas con la muerte. ¡Garlos Chis! La vía que me pidiera. ¡Garlos Chis! La vía que yo te diera. ¡Garlos Chis! Me robas mi Garlos Chis. ¡Mi Garlos Chis! ¡Garlos Chis! Por ti pierdo yo el sentido. ¡Garlos Chis! Te quiero cariño mío. ¡Garlos Chis! ¡Ay, Garlos Chis! ¡Ay, Garlos Chis! Ven y espérame. Ven junto a mí. Y te daré mi Garlos Chis. ¡Garlos Chis! ¡Garlos Chis! ¡Garlos Chis! ¡Garlos Chis! ¡Ven junto a mí! ¡Garlos Chis! ¡Garlos Chis! ¡Garlos Chis! Tu cariño me encandila y ya dicen por ahí Que queriendo soy bien lila pues te quiero solo a ti No me importa que lo cuentes porque dices la verdad Si algún día te arrepientes te arrepientes Que Dios no tendrá, Carlos Chí, la vía que me pidiera, Carlos Chí La vía que yo te diera, Carlos Chí, me robó mi Carlos Chí Mi Carlos Chí, mi Carlos Chí, por ti pierdo yo el sentido Carlos Chí, te quiero cariño mío, Carlos Chí, ay Carlos, mi Carlos Chí Ven y espérame, ven junto a mí y te daré mi Carlos Chí Ven y espérame, ven junto a mí y te daré mi Carlos Chí A mi tostaito mi gaito con café, a mi tostaito mi gaito con café Carlos Chí, la vía que me pidiera, Carlos Chí, la vía que yo te diera Carlos Chí, me robó mi Carlos Chí, mi Carlos Chí Carlos Chí, por ti pierdo yo el sentido Carlos Chí, te quiero cariño mío, Carlos Chí, ay Carlos, mi Carlos Chí Ven y espérame, ven junto a mí y te daré mi Carlos Chí A mi tostaito mi gaito con café, a mi tostaito mi gaito con café Ven y espérame, ven junto a mí y te daré mi Carlos Chí A mi tostaito mi gaito con café, a mi tostaito mi gaito con café Ven y espérame, ven junto a mí y te daré mi Carlos Chí ¡A la Ibi, por la acción, allá! Ven y espérame, ven junto a mí y te daré mi Carlos Chí A mi tostaito mi gaito con café, a mi tostaito mi gaito con café Que tengo un amo en La Habana y al otro en Andalucía No te he visto yo a ti, tierra mía, más cerca que la boñana Que apareció a mi ventana de La Habana colonial No caí en la catedral, la viña y el mentidero Y verán que no exagero, si al cantar La Habanera repito La Habana sky con pasadero Que hay en La Habana 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 con pasadero A ver, que la luna se agarrará, que no mirase contigo, la luna afirmará. A tu vuelta, siempre a la bonita luna, siempre a la bonita luna, hasta que el demonio muera. A tu vuelta, siempre a la bonita luna, siempre a la bonita luna, hasta que el demonio muera. A los teclados, ¡Gracias! En esos metales, y a la trompeta, son metales que nos atraviesan el corazón. A la trompeta, ¡Oseo Bernabé! Y acompañando a Joseba, nuestro metálico, ¡Cierro, vamos a dejar todo! Aquí, en la parte central. A la parte central, y llevando el ritmo de todo este abanico, ¡A la batería, ¡Carlo! ¡Carlo! Ahora es el ritmo. Ahora la cámara, por este, si te pate el lado. Porque por este, lo que pasa es que... Que vamos a presentar, a nuestro bajista, ¡Eduardo! Bueno, y al piano, llevando la dirección musical de este espectáculo, y además compartiendo con él vivencias personales, nuestro director de arquitecta, ¡Juan Francisco Pata! ¡Vamos a las formas! ¡Muy bien! 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 Bueno, y por supuesto..., ¡Qué privilegia tengo yo! ¡Viva Salamena porque tiene ese pedazo de bailarín! ¡Pedro, sentado! Bueno, señores, muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche al Ayuntamiento para presentar con nosotros. ¡Ha sido un placer! ¡Muy buenas noches a todos y sean felices! ¡Gracias! A tu vera siempre a la perritatura Siempre a la perritatura Hasta que la noche muera A tu vera siempre a la perritatura Siempre a la perritatura Hasta que la noche muera ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!